Me usaste, utilizaste como chicle, me tiraste un capricho para ti, una estafa para mí Me sacaste el mal carácter, fui el globo que pinchaste, qué penita verte así, para de llorar por mí Creo que te faltó leer las instrucciones, veo que te sigues haciendo ilusiones Te veía diferente pero sois todos clones, todos clones, todos, todos clones No me fío ya de ti, siento si te confundí Y bueno No, 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 no te escucho, bla, 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 hablas mucho No, 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 no te escucho, bla, 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 hablas mucho No, no te escucho, hablas mucho No, no te escucho, hablas mucho Dicen que soy clara, que si algo me molesta te lo digo a la cara, te parezco rara Y eso que no has visto mi parte mala, dicen que soy clara, que si algo me molesta te lo digo a la cara, te parezco rara Y eso que no has visto mi parte mala No me fío ya de ti, siento si te confundí Y bueno No, 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 no te escucho, bla, 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 hablas mucho No, 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 no te escucho Blablablabla, hablas mucho, no te descuro Hablas mucho Me usaste, utilizaste como chicle Me tiraste un capricho para ti, una estafa para mí Me sacaste el mal carácter, fui el globo que pinchaste Qué penita verte así, para de llorar por mí Creo que te faltó leer las instrucciones Veo que te sigues haciendo ilusiones Te veía diferente pero sois todos clones Todos clones, todos, todos clones No me fío ya de ti, siento si te confundí Y bueno No, 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 no te escucho Bla 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 bla, hablas mucho No, 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 no te escucho Bla 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 bla, hablas mucho No te descubro, hablas mucho No te descubro, hablas mucho Dicen que soy clara, que si algo me molesta te lo digo a la cara Te parezco rara, y eso que no has visto mi parte mala Dicen que soy clara, que si algo me molesta te lo digo a la cara Te parezco rara, y eso que no has visto mi parte mala No me fío ya de ti, siento así